Amigos cine eufóricos, de vez en cuando, por ahí Cinepolis, bueno, de vez en cuando no tanto. Si hay algo que debemos rescatar de lo que es la cadena Cinepolis, es que sí, en su cartelera comercial, siempre deja cierto espacio para un cine un poco más, no tan comercial, un cine extranjero, en el sentido extranjero, hablando en el sentido de que no es americano, por ahí también no es español, sino más europeo, todavía más europeo, este cine que normalmente llena las salas de la Cineteca, de por ahí videosalas más independientes, ese tipo de cine que normalmente anda por ahí rodando en varios festivales a lo largo de Europa, tanto los conocidos como los no tan conocidos, y debemos de reconocer que por ahí Cinepolis, por todo en este formato que tiene de su sala de arte, siempre tiene ahí un lugar guardado para este tipo de cine, y hoy toca el turno de hablar de los estrenos de esta semana, de los cuales, por ahí dos películas, de las cuales están en este momento en cartelera, una de ellas es Goodnight Mommy, buenas noches mamá, le pusieron aquí en México una película austriaca, de las que debo decir, cuando apenas supe de la existencia de la misma, cuando leí acerca de la película, y más cuando leí por ahí la crítica profesional, que se manejaba por ahí en internet, debo decir que mis expectativas se vieron pues muy grandes a la hora de checar esta película, una cinta de terror, un thriller psicológico, una cinta de terror psicológico, de las cuales la crítica la posicionaban como una gran sorpresa dentro del género, una película que tenía potencial de culto, o que tiene potencial para ser una cinta de culto, por varios factores, antes de hablar ya de los factores como tal, que la crítica daba a la película, debo decir que lo que me movió a verla con cierto gusto, con cierta alegría, con cierta esperanza, es checar primero que nada el género que estaba tratando la cinta, un género de terror, ya déjense si es psicológico, déjense si es sobrenatural, o el fin que tenga, o el origen que tenga el terror, sino el terror como tal, una película que tuviera tan buena crítica, y que mucha de esta crítica la ponía como el resurgir del cine de terror, era lo que teníamos que ver, ¿por qué? Pues ya lo sabemos, el cine de terror es lo más golpeado que hemos tenido en los últimos años, en la cartera, tanto comercial como tanto no comercial también, es un género que en general en el cine, pues no ha tenido sus grandes altos en los últimos años, y pues teníamos que ver esta cinta para poder ver si era verdad todo lo que la crítica la estaba alabando, ya dándole una checada a esta película austriaca, debo decir que sí salí un poco, 50% decepcionado, 50% motivado por ese tipo de cine, que sí, por ahí está muy cercano al cine de Haneke, al cine de Giorgio Slantimos, a este cine austriaco, a este cine europeo, pues bastante duro, bastante violento, bastante desgagador, por ahí que juega, tratar de ser un poco sórdido a la hora de mostrarnos sus historias, una historia que nos cuentan, hay unos gemelos que están esperando la llegada de su madre, dice por ahí la sinopsis, la cual ha tenido una cirugía plástica, tiene el rostro tapado con vendas, entonces por ahí se desarrolla una situación en thriller psicológico de terror, donde los niños al ver el cambio de actitud, el aparente cambio de actitud de la madre hacia ellos, y así la situación familiar, pues por ahí tienen la, la, esta duda, si se trata de su madre, o si se trata pues de una impostora, y es aquí donde se genera un thriller, como les comento, psicológico en el sentido de este juego que se maneja entre la madre y los dos niños, con un pequeño ahí giro de tuerca que trae la cinta, de los muchos que supuestamente la crítica decía que tenía, yo no lo veo así, la verdad, la cinta tiene por ahí un giro de tuerca principal, el cual, debemos empezar diciendo en contra de la cinta, que tiene su primer fallo, ya que por ahí me parece un giro de tuerca que te lo anticipan, y te lo venden, y no te lo venden, te lo regalan, prácticamente en el minuto 10, minuto 5, 10 de la cinta, ya sabes por dónde va la cinta, ya sabes cuál puede ser o cuál es el meollo del asunto, dejándole completamente la carga de la efectividad de la cinta a lo visual, y qué es lo que nos propone supuestamente la cinta de manera visual, pues violencia, violencia descarnada, violencia intrafamiliar, de una manera potente, violencia visceral, lo cual sí lo da, lo da la cinta, y lo da de manera pues impactante, no podemos negar que la cinta para ciertos gustos en el público puede llegar a parecer dura, no podemos negarlo, pero que a fin de cuentas, si tú vas a mostrar este tipo de violencia, muy como les comento, muy a la láctimos, hay que mostrarla pero fundamentada en un guión, que esté fundamentada y no de la manera tan gratuita que nos está vendiendo esta cinta, y para mí hay esto donde se encuentra el primer fallo, que me parece que todas las situaciones violentas, todas las situaciones de terror que maneja la cinta, me parecen completamente gratuitas, y están al servicio de un guión, que la verdad sí flaquea bastante, no podemos negar que si la cinta pone la cinta, pone la película muy, la crítica pone la película muy cercana al trabajo de Hanyke y al trabajo de George Lantimos, pero más bien lo hacen en el sentido de lo que quiso ser la película, y en el sentido de lo visual, visualmente la película es muy buena, tiene grandes momentos cinematográficos, la fotografía es genial, no podemos negarlo, las locaciones están muy bien establecidas en toda la película, pero que todo este conjunto no logra que le dé el empujón, sobre todo el guión, para que pueda ser una cinta redonda, para mí no lo es, sí es una pequeña decepción la verdad, porque si la comparamos con las críticas que tiene la película, pues no creo que las valga realmente al 100%, sí es una muy buena película en cuanto a lo visual, como les comento, dirección, actuaciones, todo está muy bien, pero a la hora de mostrarnos lo que realmente vamos a ver a la sala de cine, se siente completamente gratuito, y creo yo que ese es el resumen de la mala crítica que puede tener esta cinta, por un lado pues ya les comenté los puntos positivos que tiene, creo yo que de las personas que vayan a ver la película, sobre todo si es público, acostumbrado a lo que es el cine comercial, les puede parecer lenta, les puede parecer un poco ahí sin sentido, les puede parecer extraña, les puede parecer hasta un poco ahí, sí extraña, un poco ahí medio friki la película, de esas cintas que normalmente están destinadas pues a un tipo de público, de esas cintas que se proyectan, como les comento, en salas un poco más independientes, un poco más pequeñas, donde el espectador pues ya sabe a lo que le tira, sobre todo viendo que la cinta está producida por ahí por los estudios del director Ulrich Seedl, este director que por ahí lo recordamos en esta trilogía de Paraíso, entonces sabemos qué tipo de cine es, es un cine pues sí contemplativo, es un cine lento, es un cine pues sí hay un poco calmo a la hora de contarnos la historia, que sí puede contraponerse un poco a lo que son los estatutos del cine comercial, sí por ahí yo chequé en la sala de cine por el donde me encontraba, que la gente pues sí no se sintió un poco muy a gusto con lo que estaba viendo en pantalla, sobre todo a la hora de la violencia, que dejemos si es justificado o no, sí tenía pues bastante impacto a la verdad en pantalla, no podemos negarlo, y pues de la manera que se nos estaba contando y retratando la violencia, podría no ser del agrado de todo el público, por ahí la cinta le pusieron una clasificación C, que creo yo que por ahí va la situación de la clasificación, a mí tampoco no me parece tanto, tanto como para darle esta clasificación a la cinta, pero pues por el tema que toca este tipo de violencia, y no nos voy a meter ningún spoiler, creo yo que pues también por ahí va el hecho de la clasificación, pues ahí se los dejo amigos neufóricos, una cinta pues diferente en esta cartelera comercial, y de terror, digo para que por ahí lo puedan checar.